Aprovecha nuestros servicios de recogida en tienda y ahorra tiempos de espera. Conéctate a Decathlon.es y realiza tu pedido escogiendo la opción de recogida en tienda en una hora. En menos de una hora recibirás la confirmación de tu pedido y podrás pasar a recogerlo. Puedes escoger la opción de recogidas en contacto desde tu propio vehículo donde te entregaremos el pedido o bien recogerlo en nuestra zona de recogida en tienda dentro de esta. En ambos casos cumpliendo con todas las normas sanitarias actuales. El deporte sale de casa. Equípate para el tuyo.